Todavía sin planes para el fin de semana, pues cojan su tambor y su bombo y se acerquen aquí hasta el Cañiz, porque esta tarde comienzan las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. Entre los actos más destacados está el desfile que comenzará a las 11 de la noche desde Avenida Aragón y llegará hasta la Plaza de España. Mañana será una jornada de muchas inauguraciones, pero sobre todo destacan el Acto del Pregón, que será la Iglesia Mayor a las 12 del mediodía, y el Acto de Exaltación, que será a las 7 de la tarde en la Plaza de España. También en Canta Vieja se inaugura una exposición de tiempos convulsos en el maestrasgo y por su parte Caspe realizará un taller de canto coral. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.